Por primera vez en Lánzate y me atrevo a decir que en Univision Mozart La Para está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la oportunidad. Saluda a toda la gente de Univision, de Lánzate y contento por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. No, no, no. Nosotros estamos felices porque sabemos lo que representas en este género para tu gente, para el mundo internacional. Entonces, ¿qué es para ti ser alguien tan importante con tanto peso? No, si tú supieras que, o sea, me falta mucho. O sea, lo que hemos logrado, le doy gracias a Dios, pero sabemos que falta más cosas. Siempre yo voy por más. Pero te ha costado bastante. O sea, no ha sido de la noche a la mañana. Claro, eso sí, claro. Yo he guayado la yuca. Son muchos años de experiencia. A ver, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Ya qué? He guayado la yuca. Esas cosas son muy dominicanas. Sí. Explícame, ¿qué quiere decir eso para una mexicana que no sabe? Por ejemplo, hay gente que compran los bollitos hechos, pero hay otro que tienen que guayalo, cocinarlo. Sí, la yuca es muy rica. Se parece a la papa. Ya me puse roja porque no entendía. Más o menos. A ver, muchas cosas que yo platico contigo, pero vamos a hablar de los sencillos. Camínenme en fila. Me encanta esta canción. Cuéntame un poquito. Camínen en fila. Bueno, eso es un trap, pero un trap hablando como, aparte de que hablando de mí, también como estoy poniendo el orden, este desorden, porque hay mucho que dicen que, gente que me conocen ahora que, ah, no, Monsalvo canta música comercial, pero yo comencé underground. Por eso yo digo, soy el comercial más onder. Estoy viendo también que estás muy involucrado con el tema social, con el tema del apoyo a las mujeres. Tal vez, no sé, ¿por qué, dime tú? ¿Por qué te metes en este tipo de campañas? ¿Qué hay detrás? Bueno, tú sabes que ahora mismo están pasando muchos feminicidios a nivel mundial y yo tengo madre, tengo hermana, tengo prima, tengo tía y uno tal vez mira la noticia y dice, ah, no, una muchacha allí, pero imagínate que sea un familiar tuyo, entiende, entonces, si yo puedo influir, porque tú sabes que nosotros somos influencia para muchas personas, aquí estamos para eso. Muy bien, me encanta y te lo agradecemos de corazón. A punto de subirte al escenario, en un escenario súper importante para tu gente, para el mundo, porque de verdad que es uno de los más grandes lanzados del Festival Presidente. ¿Qué significa para ti? Bueno, imagínate, me siento súper contento. ¿Nervioso? No nervioso, estoy como ansioso. Estoy súper contento porque es la segunda vez. O sea, tengo dos años consecutivos ya con este. Le doy gracias a ellos por tomarme en cuenta de nuevo y apreciar mi trabajo y le prometo que voy a dar ahí arriba un buen show como el público se lo merece. Te vamos a ver bailar. Yo creo que yo voy a dar a people. Muchas gracias por estar con nosotros de corazón, es un placer conocerte y nada, invita a la gente para que venga a conocer República Dominicana y tu música. Bueno, mi gente, le hablamos a la para y le digo que vengan a República Dominicana, a cualquier sitio de aquí, hasta en Punta Cana. Viste que lo que tú sabes, no es peine banana, estamos aquí en la entrevista. Un saludo a toda mi gente y a los mozaristas y ya tú sabes, mi gente, yo me quité y seguimos en Univision en Lánzate. ¡Pow! ¡Ándale, hasta rap salió! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias!